Creo que es una victoria muy importante de cara al grupo, ¿no? Creo que esta victoria es del grupo. El paso que han pegado esta semana hacia adelante es muy importante y, sobre todo, que hoy ha habido la primera parte pocas dudas, muchos deseos de querer ganar, han tenido mente competitiva y así ha sido, ¿no? La primera parte creo que ha sido una primera parte que se veía que el equipo, bueno, había analizado muy bien todo lo que habíamos hecho en estos tres últimos partidos y creo que, bueno, han sido muy disciplinados tácticamente a la hora de querer ganar el partido. ¿Qué tal, míster? Borja Inza, de Televisión Española y Radio Nacional. Buena primera parte. Ha habido ocasiones también en la segunda, pero en esa segunda mitad parece que ha sido el Girona el que ha estado a punto de conseguir el segundo gol y se hubiese complicado ahí el partido, ¿no? Bueno, nosotros también hemos estado a punto de conseguir el cuarto gol, ¿no? Vamos a dar una ración de favor a todo el mundo, ¿no? Yo pienso que si nos vamos a parar a analizar ya que con un 3-1 que el Girona ha tenido el partido en su mano, bueno, nosotros hemos sabido ahí manejar un poquito y hemos creado las ocasiones más claras nuestras. Creo que la de Ismael y la de Estefana y la de Lecav, ahí hemos estado. Entonces, el partido iba 3-1 y hay que saber trabajar según el resultado, ¿no? Hoy yo creo que el Deportivo de la Coruña esta mañana ha jugado, ha tirado un tiro a portería con un rebote, ha metido un gol y ha jugado todo el partido en campo propio. Y son tres puntos, hoy había que ganar y creo que la inteligencia de los jugadores hoy ha hecho que se gane este partido. Buenas tardes, entrenador. Luis Eduardo García, de Esradio. ¿La sensación de que el equipo sigue teniendo una dinamita tremenda arriba, que ha sido capaz hoy de irse con 5 y 6 goles, y que defensivamente, ¿cómo lo califica ahora mismo el estado del equipo en ese aspecto, en el aspecto defensivo? Bien, el equipo está bastante bien. El míster Coquera, RPA en directo. Por fin una segunda parte tranquila, un final tranquilo, y al final se confirma la tremenda pegada que decía el míster del Girona. Seguimos jugando al borde de un ataque de serbios. Sí, hoy la verdad es que teníamos claro cómo salir. Ellos estaban con defensa de tres, incluso se ponían con defensa de cinco, pero sabíamos que había tres de defensas y hemos encaramado a un punta con cada defensa. Leca con uno, Estefan con otro y Santijara con otro. En esa presión sabíamos que ganábamos. En la segunda jugada, en algún balón en el centro del campo que cogiéramos, sabíamos que los espacios los íbamos a tener, y así ha sido. Cuando Leca recepcionaba y tocaba de cara, era Estefan que rompía la espalda. Cuando no, era Leca el que caía la banda. Y entonces, ese desajuste así ha sido como lo hemos ganado. Hemos trabajado más bien para los tres que estaban arriba. Santijara no ha tenido la fortuna de marcar, pero creo que ha tenido oportunidad para ello. Y nuestra sesión era que los tres de arriba tuvieran esas ocasiones de gol tan claras. ¿Por qué? Porque sabíamos que esos balones a la espalda de los dos interiores suyos le íbamos a hacer daño. Creo que, te lo digo, la inteligencia de los jugadores en la primera parte, de saber interpretar muy bien esos movimientos, ha procurado que todo el equipo trabajara para ello. Unas veces arriesgamos demasiado y, a lo mejor, en un golazo que nos han metido hoy, se puede hacer pensar otra cosa. Pero creo que todo el equipo hoy ha estado muy bien. Y le hacía falta ganar tres puntos. Seguimos en RPA en directo. Eibar, Recreativo, Deportivo de La Coruña, Las Palmas y Sporting. ¿No por ese orden es la escapada definitiva esta? Bueno, no. Yo creo que quedan todavía 11 partidos. Y lo importante es que el Sporting está ahora tercero. Hay que presumir un poquito de ello porque, con todo lo mal que lo hemos hecho estos tres últimos partidos, estamos ahí en la pelea, vamos a ir a jugarnos contra Las Palmas. Si ahí sacamos cosas positivas, creo que es cuando se va a ver si el Sporting va a poder apretar, porque entre ellos se tiene que jugar todo. Entonces, ese enfrentamiento directo con Las Palmas a nosotros nos va a dar mucho. Y creo que si esta semana el equipo, el grupo, ha sabido interpretar muy bien, se han agarrado la mano, han intentado hacer cosas totalmente lo contrario, y han sido positivas, tengo muchas esperanzas de que la semana que viene sea igual o mejor. ¿Qué valoración haces de la actuación de Lekic y de Estefan, y también de Cristian Brustos, que volvía a ser titular después de casi una vuelta? Hombre, Lekic, Estefan y Brustos no son todo el equipo. Creo que hoy todo el equipo, hoy Santijara no era fácil jugar, según el otro día salió, no era fácil jugar, y ha hecho una primera parte increíble. Los dos laterales, tanto como Lora como Canella, ya han brillado mucho por encima de lo que mucha gente esperaba. Y bueno, a algunos a lo mejor no les interesa que esto sea así, pero es importante saber que esto es un equipo y que todos están sumando para que todo el mundo empiece a crecer. Mister, aquí, Marcos Martín, Cope Asturias, en directo para el tiempo de juego. ¿Qué supone esta victoria? No tanto efectos clasificatorios, que sirven todo más o menos igual, sino más en el factor psicológico para el equipo, para el vestuario. Lo he dicho, después de una derrota tan cruel como el otro día, que si alguien tuvo autocrítica fue el vestuario, sabíamos que no lo habíamos hecho bien, no estuvimos a la altura de este escudo ni de esta afición. Y pienso que venir aquí y salir como hemos salido hoy, creo que era importante. Lo dije, el objetivo es estar arriba y subir a primera. Entonces, el estilo, pues una vez lo hacen mejor y otra vez es peor, pero creo que el primer gol es para poner en muchas pantallas de escuelas de entrenadores y de colegios cómo se ha hecho el primer gol. Creación, ocupación, espacios libres, llegada por banda. Y creo que yo me quedo con eso, que hacer eso después de la semana anterior es difícil. Y creo que hoy mi equipo se ha soltado, mi equipo se le han ido las dudas y ha estado bien. Es normal que según va pasando el partido y tiene la victoria a la mano, pues bueno, se fallen pases y te crean espacios. Pero creo que después de este partido, la primera vuelta contra Girona, que lo hicimos muy bien y perdimos, fue cuando este equipo cogió la reacción y empezó a subir y escalar para arriba. A la semana siguiente perdimos con las palmas y a partir de ahí el equipo se puso dentro de los dos primeros. Pues bueno, espero que ahora pase lo mismo, el calendario nos pueda beneficiar. Y moralmente el equipo, igual que el otro día os dije, que estaba muy jodido en el vestuario, hoy dentro, sin sacar pecho, ha sido una piña y sabían que era muy importante psicológicamente sacar tres puntos de aquí, porque la afición se lo merecía, sobre todo porque ha estado con nosotros todo el momento. Y le quería preguntar también por Sergio Álvarez, que ha jugado un poquito más adelantado que en los últimos partidos. Sí, porque ellos jugaban con doble pivote, entonces intercambiaban mucho las posiciones y entonces hemos buscado a Bustos un poquito más haciendo el trabajo que estaba haciendo ante Sergio. Y Sergio lo que tenía que hacer es que no conectaran los dos jugadores que jugaban en el centro del campo. No era fácil, porque son dos jugadores que con el balón en el pie la saben mantener, saben girar y no queríamos provocar faltas. Pero creo que tanto Nacho Cases como Sergio han hecho un trabajo brillante, porque eso permitía que en muchas ocasiones robáramos y tuviéramos esas contras con los dos delanteros y con Santijara por banda. ¿Para las palmas van a jugar los dos serbios? ¿De qué depende de qué jueguen los dos delanteros o no? Vamos, yo creo que esa pregunta ahora no creo que tenga mucho que contestar. Yo ahora, si no lo contesto en rueda de prensa el viernes, ahora decir la alineación para las palmas, para el equipo rival, yo creo que durante la semana es un trabajo que nosotros estudiamos mucho al rival, que depende de cómo estén los dos físicamente y cómo estén los dos en el estilo que queramos marcar. Es una cosa que ahora queremos disfrutar de la victoria y la semana ojalá no sea tan larga como esta, a seguir trabajando, pero siempre haremos lo mejor para que el Sporting gane. ¿Se jueguen los dos serbios o no? Porque ahora los dos han marcado, pero el día del Mallorca no marcaron ninguno y se ganó uno, tres. Entonces, nadie hacía esa pregunta. Entonces, creo que lo importante es que todos son importantes dentro de este equipo y hoy ellos nos han ayudado mucho para ganar la victoria. Pero no hay que dejar de ver más atrás porque el equipo está trabajando bien y hoy hay que reconocer que este equipo ha ganado bien. Gracias. 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 Gracias.